¡Luchas! Fue la máscara Después el superbrazo Créenme que no les tengo miedo Al contrario Ellos pidieron una lucha de 5 contra 5 Y me dijo la máscara Que querían que viniera el villano cuarto Adelante Está el difunto primero Está Rocambole Jr Villano quinto Jr El villano cuarto Y un servidor Para cuando ustedes quieran Estamos listos Y donde quieran Y donde ustedes se sientan Con la seguridad De que todo esto Va a ser un agarrón de miedo Gracias Nosotros ya lo hemos dicho Nosotros somos de pantalones Y de palabras Así nos lo han inculcado ellos Y así lo estamos demostrando nosotros Señores Ya nos estamos cansando Ellos son los que mucho bla bla Y pocos pantalones Brazos Donde quieran Cuando quieran Y a la hora que quieran Los villanos Estamos para servirles Por favor, segundo Porque no han parado Hasta No han parado Los pantalones Así es Así es Primero el brazo celestial Me decía que uno contra uno Después no se hizo nada ¿Por qué? Porque el señor También se la pasa nada más hablando Y diciendo no, no quiso él No Yo he dicho Siempre y cuando está el promotor Adelante Pero ¿Saben qué? Se integra la familia Y así es como dicen Un alvarado Nunca anda solo Pues la dinastía imperial Tampoco andamos solos Vamos reforzados Con mi tío el difunto primero Con mi tío villano cuarto Y ahora Con mi padre Ya vieron Les ganamos bien Tuvieron que entrar por la espalda Atacarme Pero como lo dije Así sean 10 Así sean 20 Los villanos Los que seamos de la dinastía imperial Acabamos con los alvarado Los que sean Para eso estamos preparados Y dispuestos a lo que ellos quieran Y recuerden A lo único que nos hace falta vencer Es a nuestro ego Ni rudo Ni técnico Simplemente villanos Gracias